Javier Monsalves, me quedo contigo Javier, y bueno, para muchos alcaldes, sobre todo Javier y otras autoridades de la zona y de las regiones del país, esto podría tener un trabajo mucho más proactivo y eficiente si tuvieran facultades de decisiones propias. Y para eso la elección del gobernador regional, dicen que quizás no lo soluciona todo Javier, pero puede ser una puerta importante de entrada para una mayor descentralización. Tú tienes novedades de aquello. Sí, claro. Es el principal motivo por el cual se debería tener, según las miradas políticas, un gobernador regional. Gobernador que ha sido, por supuesto, aplazado durante el tiempo y que se quiere seguir aplazando su elección en el bio-bio. Recopilamos, por supuesto, impresiones de parte del CORE, principalmente, que también ayer presentaron un documento que busca esto mismo, la descentralización. Recordemos bien, hace pocos días el Ministro de Salud anunciaba el plan Fondeate en Casa y eran las mismas medidas para todo el país. Y en Concepción, en el Gran Concepción, en la provincia, teníamos al menos siete comunas en cuarentena. Era ilógico aplicar el mismo plan para todo el país teniendo una realidad distinta. Y claro, ahí se notaba bastante el tema de la descentralización. Con respecto a los gobernadores regionales y este posible continuo aplazamiento, conversamos con Flor Baise, presidenta del CORE Bio Bio, y le preguntamos qué opinaba sobre esta situación. Y esto es lo que nos dijo durante la mañana. Bueno, hemos presentado una propuesta en materia de descentralización que aborda varios aspectos del desarrollo de cada uno de los territorios. Pero uno de los más importantes es la descentralización desde el punto de vista de la organización político-administrativa y financiera de cada una de las regiones. Por lo tanto, ha llegado el momento ya en que la elección de gobernadores o gobernadoras regionales se haga efectivo. Creemos que no hay ninguna razón para postergar una vez más esta elección. Se hace cada día más necesario que las regiones hablen de manera mucho más fuerte y autónoma de cada uno de los poderes centrales. Y por lo tanto, creemos que esta elección es un avance muy, muy concreto en esta materia. Creo que los ciudadanos de regiones están esperando que de verdad las autoridades de cada uno de los ámbitos de los poderes del país se comprometan de manera efectiva con la verdadera descentralización y autonomía en la toma de decisiones de cada una de las regiones. Palabras de una Flor Baise que a todas luces también ha sido candidata a gobernadora regional, Francisco. Sí, claro. Lo que pasa es que ella habla como presidenta del CORE, evidentemente, y es la que tiene la vocería. Cuando uno habla del Consejo Regional, por supuesto por un tema de respeto, es la presidenta del CORE la que toma ahí la palabra por sus colegas, el resto de los consejeros, más allá de que hay otros que también han opinado. Esto es noticia en desarrollo, Javier, porque hay rumores de que el gobierno estaría desistiendo. Cuando nos ha llegado información no confirmada al 100% de que, debido a toda esta presión de autoridades locales, consejeros, los parlamentarios también, el Senado creo que hoy está tomando una postura bastante firme en el rechazo a la postergación de la elección de los gobernadores que estaba para abril del próximo año y se quiere correr a hacerla coincidir con la elección de los alcaldes. En fin, idea del Ejecutivo, pero debido a que esa iniciativa tiene tan poco apoyo, al parecer estarían echando pie atrás. Por lo tanto, esto puede ir cambiando minuto a minuto, Javier. Sí, con otra consejera con la que conversamos fue con Tania Concha del Partido Comunista. Claramente también hay un amplio rechazo a la suspensión o postergación, por supuesto, del gobernador regional, de esta figura que buscaría descentralizar las decisiones a nivel regional y también a nivel nacional. ¿Qué nos dijo? Escuchamos sus declaraciones. Quiero expresar con mucha fuerza todo nuestro desacuerdo en relación a la postergación de las elecciones de gobernadores y gobernadoras regionales. Ha sido por ahí una lucha que hemos dado como consejeros y consejeras regionales, no solamente de nuestra región, sino también de todo el país, a partir de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, en exigir que debe haber elección de gobernadores y gobernadoras regionales. No puede encontrarse argumento alguno para postergar esta elección. Es necesario, es un paso necesario para una real descentralización. Por lo tanto, es inaceptable y intolerable la propuesta que ha hecho el Ejecutivo en la postergación de esta elección. Claro, no más aplazamientos, bien digo, de la figura de gobernador regional de parte de la CORE, del videobio Tania Concha. Son enérgicas las palabras de Tania Concha, bueno, acá Flor Baises de la UDI, Tania del Partido Comunista, pero no gusta esto porque claramente, a ver, para muchos, o para algunos digo, es un avance real de peso el elegir al gobernador. Para otros no tanto, es más simbólico. Pero aunque sea simbólico, dicen que igual es importante porque es el primer paso, o sea, ya se consiguió después de mucho esfuerzo, Javier, la elección directa popular de los consejeros, que antes los designaba los concejales, nadie conocía a los consejeros. Tú sabes que hubo polémica ahí, un poco de celo por parte de los parlamentarios, porque ahora los CORE también van a terreno, tienen una mayor visibilización, y algunos se pegan el salto y postulan al Congreso Nacional. Y ahora falta esta etapa del gobernador. Lo que pasa, Javier, es que si bien es cierto, hay un calendario muy apretado de elecciones el próximo año, y estamos en pandemia, todo lo que sea retrasar elecciones suena como impopular, porque tú sabes lo que ha pasado con el plebiscito de octubre, que también se ha propuesto una posible postergación, pero que el ministro París zanjó el tema y dijo el plebiscito va sí o sí. Claro, nuevo aplazamiento sería esto, porque finalmente si la moneda tiene esta idea de continuar aplazándolo desde abril al próximo noviembre del 2021, coincide con elecciones presidenciales y parlamentarias. Y claro, algunos podrían ir, incluso hoy que tienen cargos públicos, podrían ser gobernador e ir a candidatos. Por ejemplo, nuestro intendente Sergio Yagaman, que claramente en algún momento se habló de que podía ser candidato, se le consultó por varias semanas, y claro, llegó el plazo límite para poder serlo, para tomar esa decisión, y finalmente no fue. Pero claro, si se mantiene, por ejemplo, este aplazamiento para noviembre del próximo año, sí podría serlo. Sí, hay quienes dicen que estuvo a punto, pero le tocó el estallido social, y se veía muy mal que un intendente dejara el cargo en ese momento. Pero bueno, se ha mantenido como intendente y su figura tuvo un reimpulso en la última polémica con el gobierno por el plan Fondeate en Casa. Bueno, esperemos que por el bien de las regiones se realice la elección en la fecha estipulada, porque los chilenos en su mayoría tienen deseos de participar en elecciones y cualquier postergación no está cayendo muy bien. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Francisco.